¡Hola! 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 ¡Muy buenos días! ¡O tardes! ¡Aquí está la noche, niños y niñas! Depende de la parte del mundo de la que me estén viendo. Sean bienvenidos al episodio número... Si no estoy mal, este es el episodio número 12. O... si verdad es el 12, ¿verdad? Esperen. De Pokémon Esmeralda vs. Lock, chicos. Y pues bien, seguimos con la historia, muchachos. Como pueden ver, ha avanzado un poco fuera de cámara. Como para no perder tiempo. Y ver si hoy podemos llegar a lo que sería la batalla del siguiente líder del gimnasio. Bien, muchachos. Quiero saltarme cuantos combates sea posible más. ¿Por qué? Porque el siguiente líder está a nivel 33, ¿vale? Entonces, significaría esto que no podríamos... Que estamos muy al borde, ¿vale? Así que, en cuanto más combates nos podamos saltar. Yo lo creo que mucho mejor, la verdad. Porque así podemos, pues, evitarnos el sobreleveleo, ¿vale? Por ejemplo, creo que este sí me lo puedo saltar. Perfecto. Y aquí veamos. Vale, Drows y Hidrobomba creo que lo maté un golpe. Perfecto. Nivel 32. Le quito. Igual, Hidrobomba. Y adiós. Vale, perfecto. Con esto se acabaría el evento de aquí. Vale, un pochi. Venga, pongámosle... A ver, pongámosle a Adela. ¿Se va a llamar Adela? No se me ocurre ningún otro motor, chicos. Adela, ahí está moto que se llevaba esta cosa. Y bien, ya nos podríamos ir. Pero antes, si mal no recuerdo, había un combate contra Aura afuera de la ciudad, ¿verdad? Creo. O sea, digo, afuera de esto. Aquí creo que era donde había un combate con Aura para que nos dieran la MO vuelo. Vale, bien, Hidrobomba. Disculpen que vaya como tan rápido, pero como les digo, muchachos, es para no perder tiempo. Hidrobomba y se murió. Vale, perfecto. Aquí nos dan la MO vuelo. Vale, llega este man que no me acuerdo el nombre. Y vamos a enseñarle ya que estamos acá de una vez vuelo. Al que huyó, únicamente creo que sí. Solamente lo puede aprender él por tornado. Y ahora veamos. Por acá. Vale, esto no nos da Rootsap 2. Sabdos. Sabdos. Vale. Perfecto, nos saltamos. Y llegamos a lo que sería la siguiente ciudad, muchachos. Bien. Se no me fue a hacer la memoria. Antes había un evento que hay que hacer con... Con Máximo. Vale, esto sí es nueva ruta. Así que... Primer Pokémon de ruta. Vale. Un Wild Rain. No es para nada mal Pokémon. Todo lo contrario. Es un buen Pokémon. No lo mates. Gracias. Vamos a meter a Charmón. Charmón no puede subir más niveles, por cierto. Eh... Super Ball. Vamos Maboy. Captura Tema Boy. Vale. Es que no le puedo hacer nada más o si no lo mato. Capturado. Vale. Eh... Y pues... ¿Cómo le ponemos, chicos? ¿Cómo le ponemos, chicos? Pongámosle... Eh... Vamos a ponerle... Popeye. No se me ocurre otro nombre, muchachos, la verdad. Popeye. Se va a llamar este pedazo de Pokémon. Es muy buen Pokémon. Lo que dudo mucho es la verdad que sea titular, muchachos. Vale. Pues salían Grupix también en esa ruta. No hubiera estado mal, pero... Esperen. Eh... Cambio. Vamos a ponerle de primeras. Y aquí sabía que había este evento. Vale. Deotis. Ok. Eh... ¿Los matará un estallido, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Casi. Arraigo. Vale. Muerto. Ahí está. Bien. Eh... Obviamente no vamos a poder usar a... ¿A quién? A joder. Al... Al... Iba a decir a... Al... Vale. Iba a decir que no vamos a poder usar, obviamente, al... Al Swamper, chicos. Vale. A nuestro compañero de los niños... Eh... A código cero. ¿Por qué, chicos? Porque... Está por muy, muy, muy por encima del nivel de líder. O sea, sí lo podemos usar para pelear contra... Esperen. Sí, sí, alcanza a llegar. Eh... Si alcanza a pelear... Si alcanzamos... O sea, sí lo podemos usar durante la batalla contra los súbditos del líder. Más no contra el líder como tal. ¿Sí me entienden? O sea, puede estar en el equipo, pero no ser usado. Eso es a lo que me refiero. Y pues bien, vamos a ver. Este combate me lo puedo saltar. ¿Esto cómo era acá? Esto era... Esperen, yo recuerdo. Era... Tocaba bajar esto así. Bien. Este era... Esperen, este recuerdo cómo era. Era así. Así, así. Me vuelvo a meter acá. Y aquí hay combate doble. Vamos a ir así. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tienes? Vale. Trico. Y Firo. Estallido. Y no sé... Cuchillada. Uh, el Firo sobrevivió. A ese estallido, ¿en serio? Vale. Estallido. Y cuchillada de nuevo. Perfecto. Nivel 33. Ojito. Eh... Ojito. Estallido. Y tenemos que cambiar a... A... Cero, chicos. O si no, le iban a violar. Vale, muerto. ¿A quién tengo de primeras en el equipo? A... A Alan, perdón. Vale. A ver. Peliper. Pues... Obviamente aquí. Le metemos un truenazo. Que lo falla. Otro truenazo. Bien. Perfecto. Ahora, esto era... Esperen. Esperen. Creo recordar que... Era así. Sí, vale. Tengo que dejar esta abierta. Esta acá así. Para yo poder hacer... Vale, no. Algo hice mal. Esperen. Eh... Así. Esto hago así. Esto hago aquí así. Esto hago aquí así. Y esto hago aquí así. Y en teoría ya podríamos enfrentar al líder del gimnasio, chicos. Pero... Eh... Creo que me voy a ir a curar primero. Bien. Más que todo por los PP's. Y porque se quedó tocado. Por nada más. Bien. A ver. A ver. Vale. Y voy a subirle a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. A los que faltan, chicos. Por el nivel 33. Vamos a subirles al nivel 33 ahora mismo. A ver. ¿Dónde están? Acá. A ver. 33, 33, 32. Y 33, bien. 32 y 33. Uh, tajo cruzado. Por ascuas mismas. Y bien, nos vamos. Esperen que aquí... ¿Cómo fue que hice? Así, vale, ya. Vale, estera. Así, así. Así y así, bien. Vale, este no era así. Este era... Así. Así, así. Bien. Y acá. Y acá. Vale, vamos a abrir con... ¿Con quién diría yo, muchachos? Vamos a abrir con... Con el Pokémon que ahora mismo me da más confianza del equipo que es Charmon. Bien. Él es el Pokémon que más me da confianza del equipo. Vamos a meterle velocidad normal a este. Y vamos a darle. Soy Elena, la líder del gimnasio de... Como diga ahí. He unido fuerzas con los Pokémon pájaros. Y alzando el vuelo, por... Por lo duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con gracia y dureza. Ahora verás con qué elegancia te derrotaremos a tus Pokémon payaso. Un poco grosera la niña. Vamos a hacer la mini del video acá. Esperen. Acá la vamos a hacer. Ahí está. Y me abre con un Silp. Agua hielo. Vale. Lo que significa que el anillo al niño es neutro. Vale, tiene tormenta de arena. Bueno. Lo matará un hiperrayo, chicos. Somos más rápidos, además. Ojito con eso. Ahí va el hiperrayo. Terremoto. Esto me va a quitar basuras, diría yo. Vale, la tormenta me pega a mí, pero también le pega a él, ¿verdad? ¿Qué es? Se quedó un PS. Esto es una mentira. Pensé que lo había matado, pero bueno, vale. No importa. Veamos. Vencemos, chicos. Voy a tirar otra vez de hiperrayo. Vale, no lo falla. Van dos. Si el primero no lo mató, este lo tiene que matar. Crítico. Y es de 10. Bien. Ahora. Veamos. ¿Qué sigue? Creo que decía Anfaros, ¿no? Vale. Anfaros, muchachos. Sí decía Anfaros, ¿verdad? Sí, Anfaros. Sí, 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 sí. Bien. Al 31. Vale, la tormenta nos va a zarandear a los dos. Voy a meterle una cuchillada. Somos más rápidos. Perfecto. Doble. ¿Qué me estás diciendo? Esto me va a quitar demasiado. Uf. Más la tormenta. A él más la piel tosca. Vale. Vamos a cambiar el de Pokémon. Vamos a meter a quién, chicos. Diría yo que agro. Tamparena. Dime que tengo objetos para curar. Por favor. Refresco, sí. Sí tengo. Me sirve. ¿Me curo? Veamos qué me vuelve a hacer esta cosa. Doble filo. Otra vez. ¿Veis? ¿Veis? Vale, la piel seca más el daño más la tormenta. Vale. Voy a meter otro refresco chupo. No hay de otra. Bien. Desquite. No debería de. Porque. Qué mierda. ¿Por qué me pega tan duro? Si es que no. No hice nada prácticamente literal. Diría que la líder se va a curar. Una cuchillada lo mata, chicos. No estoy seguro. Una hidrobomba sí. Pero una cuchillada no. Vale. Somos más rápidos. No se curó. Y adiós. Uf. Bueno. Me dio toca huevos ese Pokémon, eh. Ahora, se viene un Dewong. Y ya que no podemos usar a Swampert. Vamos a usar a Kiki, chicos. Que tiene a Rayo. Bien. Jovizna, además. Vale. Ahí va el Dewong. Perfecto. Y Rayo. Ahora debería de. Perfecto. Y veamos cuánto le pega el Rayo a él. Ah. Súper eficaz. Y no lo mata. Vale. ¿Otro Rayo? Psicor Rayo. No creo que. Vale. No. Y en teoría se le hubo un ya. Murió. Vale. Perfecto. Siguiente Pokémon. ¿Qué dice acá? Más que Rayo. Vale. Más que Rayo. Más que Rayo. Es otro tipo. Bicho volador. O agua volador. Una de las dos. Obviamente vamos a hacer más lentos. Pero el Rayo lo va a destrozar. Puño metió. Esto es a cero. No debería de. Vale. Es que. Es que Donphan es un Pokémon con muy buenas defensas. Vale. Le pegó. Y lo mata de un golpe. Bien. Y yo que estaba pensando en sacar a Kiki del equipo muchachos. Bien. Y su último Pokémon es un Skarmory. Seguimos luchando. Vale. Al 33. Ojo. Que es un Pokémon más fuerte. Rayo. Imagen. Esto si ya me pega más. Creo que lo mata. Lo mata. Lo mata. Lo mata. No lo mata. Tiene una valla. Ok. Imagen. No me matas. ¿Verdad? No. Vale. Perfecto. Rayo y está muerto. Perfecto. Bien. Bien Kiki. Ahí está. Vale muchachos. ¿Te derrotaste? Sin perder vidas. Eso me viene hermoso chicos. De maravilla. Vale. Nos da la medalla pluma. Meno que soy un payaso querida. Este payaso te acaba de reventar. Me da la MT40 que estoy a... Tajo aéreo. Golpe aéreo. Vale. 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 Y nos da el número de ella. Que no sé para quién me lo da. Bien. Y nos vamos muchachos. Ya sin más preángulos nos vamos a ir. Y para borrarnos la pereza. Vamos a hacer esto. Vuelo. Y vamos a volar. Del regreso a la entrada del centro Pokémon. Ahí está. Perfecto. Nos curamos. Y... Ahora... No recuerdo por dónde había que ir bien muchachos. No recuerdo. Era por... Esperen. Esperen. Me acuerdo. Había un evento del team. Cómo se llame. ¿Verdad chicos? Uno de los dos. El team aqua. ¿No? Dice VIP. El líder de gimnasio. De ciudad. Blah, 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 blah. Vale. Pensé que era más hacia... O sea. Si sé que toqué por acá. Esperen que recuerdo que una de estas viejitas. Creo que era en esta casa. Nos daban una de meterse. Adivinábamos lo que él decía. A ver. Espera. Derecha. Derecha. Izquierda. Ajá. Así era. Bien. Nos da la MT10 que es... No me acuerdo. Uy muchachos. Discúlpenme en un momento. Bien. Esperen. Esperen. Que es que se me acaba de tener la grabación. Bien. Ya vuelvo. Esperen. No se vayan a asustar. No pasa nada. Aplicaciones. A ver. Lo malo de grabar en celular. Muchachos. Vuelvo y repito. A ver. Eliminamos esto acá. Creo que en teoría ya debería dejarme seguir grabando. ¿No? Esperen. Eliminamos acá. Perfecto. Cerramos acá. Esperen. 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 Vale. Un momento. Bien. Ya. En teoría ya me debería dejar seguir grabando. Bien. Voy a dejarme el celular acá muchachos para poder ver mejor. Bien. Y bueno. Espacio insuficiente. Ah. Joder. Un momento chicos. Ya. Esperen. Esperen. Vale. Todo esto aquí van a ver una imagen de... De no sé. Algo voy a poner. No sé de qué. Pero algo voy a poner. Uf. Vamos a ver. Vamos a ver. Elimina. 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 Verga. Un momento muchachos. Un momento que... Me la ligó mi celular ahora. Bien muchachos. Creo que voy a ir mejor despidiendo el episodio. Vamos a ir dejándolo por acá. Así que pues nada. Espero les haya gustado un montón este episodio. Si fue así ya saben la temática de siempre. Pueden apoyarme con un like. Que no les cuesta nada. Que es totalmente gratis. Y se los agradecería chicos la verdad. Que un montón bien. O con un comentario muchachos. Que básicamente puede ser como en la serie. Si les está gustando. Si no les está gustando. O simple y sencillamente. Que parte les gustó más del video. ¿Vale? Y ya por último. Pero no menos importante. Pues la valiosa. Poderosa. Grandiosa. Increíble. Maravillosa. Suculenta. Suscripción. Que es totalmente gratis. Y se los agradecería chicos. La verdad. Que un montón bien. Sin ningún afán. Sin ningún problema. Solamente. Háganlo. Y pues nada muchachos. F mi celular. Lo siento la verdad. Y pues nada. Nos vemos en un próximo episodio chicos. Yo soy Sky. Y no se les olvide. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios mediante. Así que pues nada. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga un montón. Dios los bendiga un montón.